El jitomate es la base de la gastronomía mexicana, así lo relatan algunas amas de casa. A diario, en centros de abasto se despachan decenas de kilos que se convierten en sopas, arroz y guisados. Para pipián, para adobo, para mole de panza, para mole poblano, para todo sirve. Para sopa, para arroz. Sí, para todo se usa el jitomate. Yo uso muchísimo el jitomate, casi todos los días vengo por dos kilos, kilo y medio y así. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que en México el principal estado productor de jitomate es Sinaloa, con 684,333 toneladas, seguido por San Luis Potosí con 380,175, Michoacán 248,499, Zacatecas 234,866 y Jalisco con 196,897. Estados que en conjunto producen el 51.8% del total de producción nacional. Las y los compradores señalan su variación en el precio constantemente. Actualmente oscila en 15 y hasta en 18 pesos el kilo. Pues es lo que más ocupo. ¿Y cuánto puedes utilizar? ¿Para qué lo ocupas? ¿Para todo? Casi para todo. Normalmente yo ocupo 8 kilos a la semana. Además de dar un exquisito sabor, el jitomate aporta importantes nutrimentos como las vitaminas C, A, B1 y B2, minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, sodio y agua, además de fibra. Contiene licopenos que le aportan el color rojo característico, que tiene un alto poder antioxidante, protegiendo a las células de nuestro cuerpo del envejecimiento. Y además, es delicioso, ¿no le parece? Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Cicom Noticias, Andrea Casco.